Bueno, es un caso de noviembre del 2017, que fue de cuando yo estaba en mi rotación de infecto. Este es una paciente de iniciales IAA, 33 años, multípara de 2, que tenía antecedentes de un recién nacido de término, que había nacido por cesárea, por podálica, y un prematuro de 34 semanas, que había sido una cesárea por placenta previa, y que actualmente estaba cursando con un embarazo no controlado, gemelar, de 28 semanas de viaje estacional, aprox, por una ecografía tardía. Esta paciente fue derivada a la católica por gestión de camas con necesidad de cupo en usineo, que no tenían en ese momento, y venía desde el hospital Padre Hurtado. Por la placenta previa, ¿no? No, en este caso, gemelar no controlado, que venía por ciento más de parto prematuro. Vale, el recién nacido de término de 34 semanas es un antecedente, entonces. Sí, esos son antecedentes de la mamá. Esos eran los dos embarazos previos que tenía. Ah, ya. ¿Ya? Sí. Entonces, llegó esta mamá derivada desde el Padre Hurtado, con síntomas de parto prematuro. En la UC le hicieron una ecografía en que destacaba que el gemelo 1 tenía hidrox fetal, una estimación de peso de 1,232 kg, con oligoamnios y Doppler normal, y era de sexo masculino. Y el gemelo 2 tenía asitis en la ecografía, una estimación de peso de 1,5 kg, un hila normal, Doppler alterado, y era sexo femenino. Así que, en este contexto, la mamá recibió dos dosis de corticoides, inició tocolisis de primera línea, pero no se logró frenar en el trabajo de parto, así que se administró sulfato y magnesio, y se procedió a hacer una cesárea. Ya, pero un momento, no avance más. Ya. No avance. Porque ya tenemos cosas interesantes aquí, chicos. Tenemos, en el fondo, un gemelo, uno con hidrox y el otro con asitis. Ya. ¿Quién da más? ¿Quién quiere preguntar? Vale, antecedentes maternos, como de infección. ¿Cómo qué? Cep, como chagas, VIH. Era un embarazo no controlado, así que en ese momento no tenía, más que lo que le habían hecho en la urgencia, estaba todo pendiente. Cote, tú preguntaste específicamente chagas, ¿qué más? Chagas, VIH, sífilis, todas las infecciones de la mamá. Ya, pero acótemelo. Sífilis, VIH, sífilis. VDRL, sífilis, VIH, inespectos. Ya, ok. Ya, hasta ese momento, como yo les decía, no teníamos nada. Ya. ¿Qué más? ¿Otras preguntas? ¿Viajes de la mamá? No, ninguno. Y era de aquí. Sí. Venía, derivada del padre Hurtado, la mamá era de la comuna de La Pintana, y esa era como la información que teníamos en ese momento. No sé si quieren saber. ¿Qué más? Chicos, ¿qué más le quieren preguntar a esta mamá? Chicos, ¿cuál es? Si ustedes están... Díganme qué microorganismos... Saquemos la no infección. Infecciones urinarias. Saquemos los... ¿Qué microorganismos pueden causar esto? ¿Barbovirus también? Sacando lo infeccioso. ¿Virus? Saquemos lo no infeccioso. Enfoquémoslo en la infecciosa. ¿Qué virus o bacterias o parásitos o lo que se les ocurra puede causar esto? Sí, filis. ¿Parbovirus? Ya, lo asunto. Parbovirus. Parbovirus. Sí, parbovirus sí. Sí, filis, parbovirus, ¿qué más? Citomegalo, no estoy segura. No estoy segura yo tampoco del citomegalo, pero... A ver, lo que pasa es que hay virus como el parbovirus que se asocia a hip drops porque hay anemia, etcétera. Pero si uno piensa, cualquier cuadro infeccioso viral o bacteriano, viral probablemente o parasitario, que cause una anemia severa, una infección grave en el feto, pudiese terminar igual en algo así. ¿Ya? Porque en el fondo cualquier infección grave va a producir que la guagua tenga una respuesta inflamatoria eventualmente a citi y entonces eso termina en una cascada común que es el hidro, ¿cierto? O sea, anemia e hidro. Pero ya, dijimos que los más frecuentes son parbovirus, por lo tanto cualquier cosa viral, pero en frecuencia dijimos que el parbovirus, la sífilis, son importantes. Entonces, ¿qué habría que preguntarle a la mamá? Ya le preguntaron por la serología de sífilis, pero para ver lo del parbovirus, ¿qué hay que preguntarle a la mamá? Si tiene hijos pequeños, ¿y qué trabaja? ¿En qué trabaja? Porque si trabaja como educadora de párvulo, por ejemplo, es un factor de riesgo educador. ¿Qué parbovirus es el más frecuente? De 19. ¿Qué causa? ¿Qué infección causa? ¿Qué cuadro causan los niños? El exantema súbito. El eritema infeccioso. Sí, el eritema infeccioso. Sí, el eritema infeccioso. El de las... De la cachetada. Las mezquillas. El de la cachetada. Ok. Perfecto. Entonces habría que preguntarle eso y eventualmente si ella tuvo un cuadro viral también, porque también puede ser que ella haya hecho alguna cosa viral, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué más que preguntarle a la mamá? ¿Drogas? ¿Parejas sexuales, promiscuidad? ¿Ya? ¿Se supone que ya le preguntamos sífilis? O sea, como de factores de riesgo de sífilis o...? Ya. ¿De toxoplasma, aparte de pedirle las... Toxoplasma también. ¿Qué pueden preguntar? ¿Si consume carne cruda? ¿Tiene... ¿Tiene...? ¿Tiene...? ¿Tiene... ¿Tiene...? ¿Tiene... ¿Y qué más? ¿Tiene gato? ¿Tiene gato? ¿Tiene gato? ¿Tiene gato? ¿Tiene gato? ¿Y los alimentos más lavados? Frutas y verduras que no lave. Que gare la fruta y se la coma así. Eso también es para el toxoplasma. Entonces, para la sífilis, ¿qué le pueden preguntar? Si no tienen los RTR o DRL, ¿qué le tendrían que preguntar de sintomatología a la mamá? ¿Lesiones? ¿Estuviera ya en...? ¿Se ha tenido lesiones? ¿Se ha tenido el santema? Acuérdense que la sífilis secundaria puede producir el santema. Después, en relación al toxoplasma, preguntaron los gatos, consumo de carne, consumo de frutas y verduras no bien lavadas. Lo del parvovirus, preguntaron por el cuadro viral y preguntaron por otros niños. ¿El síndrome de galovirus también podría ser como causa...? ¿Y el síndrome de galovirus qué puede causar en la mamá? ¿Lo más frecuente que haga qué? ¿El síndrome de mononucleósico? Lo más fácil es que no sea nada, porque sea... Es como un resfrío. ¿La primen? Como un resfrío. ¿Es un tipo de resfrío o un mononucleósico con Epstein negativo, cierto? Sí. Ya. ¿Qué más pueden preguntar? De Chagas, ¿qué le pueden preguntar a la mamá? ¿La parte como aquí, miércita, dónde vive? ¿La parte de arriba, dónde vive? Le tienen que preguntar si conoce las minchucas. ¿Antecedentes de los padres con sintomatología de Chagas? ¿O de dónde son los papás? Porque igual se puede transmitir de la abuela a la madre, a la hija. Que tenga otro hijo también con algún cuadro parecido, cierto? Otro antecedente así. Ya. ¿Tiene la rubiola? Bueno, también puede causar... Si es vacunada contra rubiola o no. Y sí, dependiendo de su base, es que recibió los refuerzos que se han dado en los años... Por ejemplo, en los años 90 hubo refuerzo. Ya. Ya. De los antecedentes, no teníamos tantos antecedentes, pero se le preguntó a la mamá por consumo de drogas. Y la mamá tenía antecedentes policonsumo, tabaquismo, alcohol y pasta base. Así que, por lo mismo, el embarazo no había sido muy bien controlado y la mamá no estaba con su consumo muy controlado tampoco. ¿Ya? Chicos, falta que pregunten... Perdona. Falta analizar los herpes. El herpes tiene que preguntar si el herpes... El herpes genital o herpes en alguna parte, ¿ya? Y respecto a sus otros hijos, aparentemente eran sanos, pero ella no tiene mucha información porque viven con la abuela materna, porque ella no se hizo cargo de sus dos hijos anteriores. Bueno. ¿Ya? ¿Y el mismo papá? Aparentemente, sí. ¿Y en este minuto la mamá no tenía ninguna lesión genital? Tenía un flujo genital como... A ver, ¿cómo era que lo describían? Déjenme ver el torpeo. Era un flujo genital que no era de mal olor, pero que sospecharon en la urgencia de la maternidad que podía hacer una vaginosis. Ok. ¿Ya? Ya. Nacieron las guaguitas por cesárea, como les había dicho. El gemelo 1 pesó menos de lo que se había estimado. En realidad, los dos gemelos pesaron menos. El gemelo 1 era de sexo masculino, pesó 1,45 kg, talla de nacimiento 34 cm y la cabecita de 26 cm. Apgar 2,6,8 cm. Inicialmente con pobre esfuerzo respiratorio, requirió ventilación a presión positiva y fío 2 hasta 100%. Y el gemelo 2, también con pobre esfuerzo respiratorio inicial, también requirió ventilación a presión positiva, pero se recuperó bastante más rápido. Pesó 1,255 kg y midió 36 cm. De estas dos guaguas llamaba la atención que en el gemelo 1 presentaba algunas dismorfias faciales, especialmente tenía puente nasal bajo, la frente pequeña, el abdomen muy distendido, que presionaba que pudiese tener asitis, y había hepatomegalia a la palpación en el examen físico. Además estaba con hipotonía generalizada y reflejos que parecían estar ausentes en los primeros momentos. Y la gemelita, también con el abdomen distendido, daba la impresión que había asitis y hepatomegalia. ¿Ya? No sé si alguien quiere preguntar alguna otra cosa de ese momento. A la mamá le quiere atrapar todo algo. ¿La piel? ¿Cómo era la piel? ¿La piel? Sí, eso es la piel. La piel hasta ese momento se veía un poco reticulada en el gemelo 1 y no tenía otras lesiones en ese momento. ¿Flujo nasal que tenía? Tampoco. ¿Secreción nasal? Solamente como las secreciones que le habían aspirado, pero que después no se vio nada como especial. Oye, esas dismorfias faciales no eran como Down ni otra cosa, ¿cierto? No. No, era como la frente como chiquitita, el puente nasal bajo, y daba la sensación de que la carita estaba como un poco aplastadita. ¿Y esa circunferencia craneana no caía en microcefalia? No, no caía. De hecho, tuve que revisar toda la antropometría ahora. ¿Lesiones cutáneas tampoco, ¿cierto? ¿Como vesícula o cicatrices vesícula? No, no tenía. Solamente está como medio pálido y reticulado. Puede que no tenga nada que ver, pero puente nasal bajo, no sé si se recuerdan que un cuadro infeccioso puede causar como secuela un puente nasal bajo. ¿Sífilis? ¿La sífilis congénita? Nariz como en silla a montar después. Eso, la sífilis congénita. Ya. ¿Cataratas le buscaría? ¿O le pedirían algo? Eso sería bueno. O sea, pregunta, ¿a la mamá no le hicieron intraparto las cosas como RPL cuando llegó y todo? Sí, pero estaban pendientes porque es una necesaria de urgencia. A las guanas, pregunta, si ustedes están en provincia, ¿llega una señora así a tener su guagua? Sin estudio de sífilis, sin estudio de IH. ¿Qué es lo que dice la norma ministerial que tienen que hacer? ¿Tratar? ¿Empezar a tratar? No, me dice que tienes que empezar a tratar. ¿O el manejo inmediato? ¿RPR? ¿La pregunto? ¿Qué hacen con esa mamá? ¿La mamá va a tener su guagua sin estudio de IH ni de sífilis, que son los que están en la norma ministerial? ¿Qué es lo que hay que hacer? Un test rápido de VIH. Un test rápido de VIH. Y el RPR o VDRL de sífilis. ¿Qué pasa si el test rápido te sale positivo? Empezar la profilaxia. Empieza el tratamiento, se suspende la lactancia materna, etc. ¿Ya? Ok. Bueno, ya. ¿Ya entonces? ¿Cómo los diagnósticos van a poner, chiquillos? Son parecidos, así que hagamos un solo diagnóstico. Como si fueran una sola guagua. Por ahora. ¿El término de 28 semanas adecuado? ¿Cierto? Sí, el término de 28 semanas, que le daba... Adecuado. ¿La entró el método adecuado? Vale, me imagino que le pusieron profilaxis con penicilina, ¿cierto? ¿A la mamá le alcanzaron a poner profilaxis y recibió... Alcanzó a recibir penicilina una dosis. ¿Ya? ¿Y las membranas estaban intactas o...? Estaban intactas. Ok. Ya. RNPT, 28 semanas adecuado. Después, segundo. Hidroxfetal. ¿Ya? Infeccioso. Usted tiene por lo menos una depresión neonatal, ¿tú? ¿Ya? Ah, bueno, sí. También tenemos una sospecha de infección, ¿cierto? De sepsis. De sepsis. De sepsis. Puede ser probablemente un síndrome, o sea, una infección congénita o un... Igual las infecciones congénitas pueden tener sobreagregadas una sepsis precoz, ¿ya? Que uno piense que tenga una sífilis, obviamente no quita que no está haciendo una sepsis precoz, está con dificultad respiratoria, requiere oxígeno, etc. Puede ser yalina y todo, pero entran en nuestros diagnósticos diferenciales, ¿cierto? Sí. Ya. La Yane puso OPS, infección congénita, infección congénita. Son dos diagnósticos separados. Uno tiene una sospecha de infección congénita y la otra una infección congénita. Una infección congénita o sepsis precoz, ¿ya? Sí. Por el parte. ¿Qué más? Las cosas respiratorias clásicas, ¿cierto? ¿Y a quién le deja las indicaciones? Juan Carlos, déjale las indicaciones. Uno. Hospitalizar en UCI. Ya, pero ya está hospitalizado. Uno, ¿cuál es lo que va en lo primero? El uno. El alimentación, que sería... Ya, dos. ¿Sería la parte de la monitorización o vamos... La monitorización, ventilación, si la vas a cateterizar o no, etcétera. Yo, por lo menos al hombre sí lo cateterizaría. Pero están los dos con oxígeno, 40%. Ya, tratémoslo como uno solo. Ponle cateter. Sí, lo cateterizaría. Monitorización. Le vas a poner un CIPAM por lo menos, ¿cierto? Sí. Y viendo con los gases, ¿cómo va evolucionando? Ya, tercero. ¿Antibióticos? Antes que eso. Altenas nació, ¿qué le pones? ¿Te acuerdas la reunión de parte? Que hay que ponerle a las guaguas antes de cateterizar y todo. Un suerito glucosado al 10%, ¿cierto? Claro. Ah, ya, ya, perfecto, sí. Claro, glucosado al 10%, 60 ml por kilo. ¿Antibióticos? ¿Qué antibióticos le vas a dejar? Ya hasta ahora elegiría a Ampicefo. ¿Ampicefo? ¿Antibióticos? ¿Por qué Ampicefo? Mi duda es por el foco en eso, que no sé si... ¿Qué quieres cubrir? ¿Qué quieres cubrir? Bueno, es que me fui al, como el de recién nacido, febril, con foco menijo. Aquí no sabemos si tiene un foco menijo. Mientras no sepamos, ¿qué le pones? Ampigeta o ampiamica, dependiendo del centro. ¿Estás pensando en una sífilis con la ampicilina? ¿Estás bien? No, peni sería lo ideal. ¿La sífilis necesitas tratarla inmediatamente? Tengo tiempo, si es que no es la causa del choco de la infección aguda. O sea, depende. Depende. Sí, depende. Si la guagua está muriéndose y tú crees que la sífilis es la primera causa, tienes que infarle peni al tío. Si no, si tú crees que esto es una infección con natal asociada, no sé, a un parvovirus, puedes partir con un ampigilina y pedirle al laboratorio que ojalá tenga el error de PR lo ante posible. Igual, si le vas a hacer una punción lumbar, guarda muestra para el DRL. Ya, ok. Ok. ¿Y exámenes? Sí o sí, el hemocultivo. ¿Ya? En este caso, gases también le pediría. ¿Ya? Si es que le quiero hacer PL, también necesito el hemograma para las plaquetas. ¿Solo para eso necesitas el hemograma? O sea, como sepsis precoz. Sí, pero aquí tenéis algo que quieras mirar. Si estaba hidrópica la guagua, ¿qué tienes que ir a mirar? Ah, sí, es que no tiene anemia de acero también. Ok. Proveas hepáticas también. Proveas hepáticas porque tenía una hepatosplenomegalia. Ok. ¿Corazón, ya dijeron? ¿Cómo? ¿Ira a mirarle el corazón? Sí, el ecocardiabdominal también. Ya, y también probablemente mirarle la cabecita porque si es algo con... Ecocerebral también. ¿Censificación en mi cosa así? Sí, sí. Ok. Ya. Si le hiciste la PL, le vas a mandar a cultivo, vas a guardar eventualmente para un BRL. ¿Qué más te gustaría guardar? ¿Para qué? Tienen que pensar en todo esto porque no le van a hacer una segunda punción lumbar. Sí, o sea, si es que tuviera líquido suficiente para todo, también podría pedirle herpes en el líquido. Por lo menos pides que te guarden congelada a menos 20 grados herpes y paentero virus, ¿cierto? Sí. Eso vamos a ir viendo lo que nos va apareciendo en el camino, pero tienen que pensarlo antes porque si no después van a tener que ir a pinchar de nuevo a la guagua. ¿Ya? ¿Y a la mamá le van a dejar pedido qué cosas? El BRL, o el RPR, no sé si... O sea, pido a los dos doctoras el RPR y... Si ella no tiene nada, pídele lo que hagan en tu centro, en este caso RPR. Ya. Si ella hubiese tenido, por ejemplo, trae BRL desde su control ambulatorio, uno debiese hacer lo mismo para poder comparar. El problema es que en la católica no tenemos BRL. Ya. No son comparables los test. No puedes comparar BRL con RPR. Ya. Ya. Entiendo en eso, ¿cierto? Sí. Tiene que ser del mismo centro. Entonces, si la mamá... Bueno, como la mamá no tenía control, pedirle chagas también. Tienes que tener el mismo tipo de examen porque tienen... Se manejan distinto. Entonces, por ejemplo, un 1 es a 2 del BRL no necesariamente es un 1 es a 2 del RPR. A la mamá pedirle chagas ahora, como no tenía control previo. ¿Cómo le pagas a la mamá? ¿Con qué examen? ¿Con PCR también o...? ¿De rechagas? Sí. Y toxoplasma también, IgG, IgM. Ya, IgG, IgM. Ya. ¿Qué más? Está rápido el B, chiquillero. El citomégalo también. Y el citomégalo. IgG, IgM. Ah, porque el citomégalo, pedirle a la mamá en este momento... ¿Quién es la mamá? No sé si... El citomégalo. ¿Cómo? Porque... Si uno lo va a estudiar, se lo pide a la guagua mejor. No te va a ayudar en nada el IgM y el IgG. Ah, ya. Se lo pide a la guagua en orina. Ya. ¿Qué más le van a pedir a la mamá? ¿Qué cosas tienen que pedirle a la mamá? Doctora, una pregunta. A lo mejor es media tonta, pero de verdad que no sé. ¿El citomégalo a la mamá no se le toma en orina? O sea, ¿solo IgG, IgM? Si tú quieres tomarle a la mamá, le puedes tomar IgM y IgG. Yo creo que es mejor uno... Uno tiene la cero positividad, la cero prevalencia del citomégalo virus, es súper alta en la población. Es poco probable que tengas IgM positiva, que sería lo que te ayudaría. Ya. Lo más probable es que sea IgG. Entonces no vale la pena hacerle a la mamá. Mejor iría hacerle a la guagua. Ya. Nada más que el cel vial, por ejemplo, en saliva, es súper sensible. Sobre todo si la guagua está... Se concentra incluso mucho más el citomégalo virus en saliva que en orina. El problema de hacerlo en saliva es si la guagua ha tomado leche materna. Porque acuérdense que el citomégalo virus puede ir en la leche materna. Entonces puede tener un falso positivo. Por eso lo que uno hace es que si la guagua está en régimen cero, se lo pides en saliva y no hay ningún problema. Si están en la alimentación... Con leche materna, por ejemplo, está en puerperio, tienes que pedir que se lo hagan una hora después de alimentarse o una hora antes de alimentarse. Ya. Si te sale positivo, tienes que ir a confirmarlo con una orina. Si te sale negativo, te quedas tranquila. ¿Entiendes? Ya. Pero si la guagua está en régimen cero, hospitalizado, la salida está perfecta. Y es más fácil, es más rápido, no tenés que estar esperando que junte a orina. Claro. Doctora. ¿Sí? Vuelvo a los hallazgos que puso ahí la Vale, que dice hipotenusa generalizada y refleja ausente. ¿Eso le puede echar la culpa o atribuirlo a una focalidad neurológica? Sí. ¿Pensando cómo para cubrir el foco meningio? Sí, pero anda a hacer la PL. Si tenés buenas plaquetas, lo que tenés que hacer es la función lumbar, porque en el fondo, si tienes una meningitis bacteriana, que es para lo que te tienes que cambiar a la cefo, eso tiene que dar un citoquímico alterado. No así el herpe. El herpe podrías tener un citoquímico normal y tener el herpe es igual. Esa era mi otra pregunta. Si le parto cicloíde empírico, basta descartarlo. Si tú crees que esa es la causa, sí. Bueno, yo creo que antes de disparar de chincolajote, tenemos que ir mirando algunas cositas. Yo, a ver, le dejaría empígenta de todas maneras y haría la función lumbar. Y le tomaría, si bien son síntomas neurológicos, en general el herpe tiende más a ir a hacer convulsiones, un poquito más grave la guagua. Yo entiendo que uno lo tenga en mente, pero en general una hipotonía, los reflejos causantes, uno tiende a pensar más en una meningitis bacteriana. Si tú tienes algo más que te sume, lesiones en la piel, antecedentes, compromisos con una hepatitis importante, por ejemplo, ahí yo ya voy pensando en una cosa más viral. Pero siempre que pueden hacer la función lumbar, la hacen. Ya, y la mamá, ¿qué más habría que estudiar? Falta todavía algo importante. ¿Soplasma dijimos? Sí. ¿Psicológico se lo hicimos o no? ¿Qué cosa? El toxicológico también a la mamá. Ah, ¿ya? El parvo sí, ¿no? Cuando hay que pedirle a la mamá... Ah, el parvo sí, ¿no? Sí, que sería IgM. Entonces, a la mamá le pides el estudio de toxo, de chagas, de parvo, y a la guagua, bueno, sífilis obviamente es VIH, y a la guagua le hacemos lo bacteriano, le hacemos el chelvial en orina o en saliva, si lo quieren hacer, y bueno, todo lo que es el estudio del herpes o enterovirus, si nos parece que es necesario. ¿Ya? Eso para que sepan lo que uno estudia la mamá. También le pueden pedir a la mamá IgM y GG de herpes si quisieran, porque a veces podría estar con una IgM aumentada y eso ser también, orientarnos un poquito a que esto pueda ser la causa de la IgM. Ya, vale. Cuéntenos lo que es el hemograma. Espérenme. Les voy a contar un poquito cómo evolucionaron una vez que entraron a la UCI. El gemelo 1 quedó en régimen 0, como habían dicho ustedes, hizo una hipoglicemia, así que le dejaron fleo con un glucosado que necesitó subirse hasta el 15% y le dejaron aminoácido. Inicialmente le habían dejado con CIPAP nasal, le tomaron obviamente radiografía, vieron que tenía características de yalina, seguía con requerimientos altos de oxígeno, así que le hicieron un INCHUR y después quedó en ventilación mecánica con volumen garantizado porque había evolucionado como con empeoramiento del distrés. Se le pusieron sus catéteres y a este gordito se le tomó hemocultivo, homograma. Inicialmente se le dejó antigenta y le hicieron una recente en tesis diagnóstica y terapéutica por la CITIS que tenía. Le sacaron 26 CC. Y a la gemela 2, ella anduvo un poquito mejor, también tuvieron que dejarle glucosado con un poco más de carga y se le tomaron los mismos exámenes. Y aquí les muestro algunos de esos exámenes. Y esa parece en tesis, uno le tomó, tomarle como gran cultivo, citoquímico y... ¿Qué más se le podría...? Como que tengo dudas de eso, si un líquido acítico... ¿Qué uno le podría pedir de estudio como de virus? Tú le puedes pedir... O sea, es que no sé si es que valga la pena el lemusto. Yo creo que más que nada lo bacteriano, el resto no vale mucho la pena ir a tomarlo. No. Me hicieron solo el cultivo de la paracentesis por lo que está descrito después en las evoluciones. Ahí está el hemograma. Ahí está la... Ya. El 1 tiene una anemia a virus. Y miren las plaquetas de aquí. Las plaquetas bajas. Sí, bajitas. Ambos. Hasta ahí llegó la peli. Hasta ahí llegó la peli. De hecho, tengo un video por... Me parece que el parvovirus también causa trombocitopenia. Por si acaso. Hace a medular, finalmente. Sí, es como lo... Sí. Ya. Y les voy a soplar que llegaron... puede ser una transfusión tetofetá porque el otro tenía maturito de 57. Pero... Pero también tienen las plaquetas bajas. Y tiene el batítico y el 1 también. Sí. Sí, también. Y el 2 también. Se dan los que comparten placenta. Pero no comparten placenta porque uno es niño y otro es niña. Ah, verdad. No, sí. Ya. Está bien. Ok. Ya. Les cuento que de los exámenes maternos que se habían tomado el ingreso tomaron varios exámenes de TOCH. Tomaron hepatitis B, C, VIH, citomegalo, chagas, toxo, rubiola. De esos estaban negativos todos excepto el toxo que tenía una IgG positiva y la rubiola que tenía una IgG positiva. Y llegó el... Ah, y le hicieron un gram del flujo vaginal que era una leucorrhea que habían descrito al principio que salió positiva para Neisseria gonorrea, ureaplasma, micoplasma. Para... Y ahí los obstetras aprovecharon de avisar que tenía una condilomatosis vulvar en la mamá y que tenía el RPR reactivo 1,64. Uno... Se tiene muchas cosas. Oye, pero ¿qué no tienes? Oye, pero... Otras cosas. ¿Qué es el toxoplasma? ¿Qué tienen que hacer para ir a averiguar si el toxoplasma puede estar jugando algún rol aquí? La avidez que habíamos conversado. Perfecto. Después me dijeron que no tenía... De eso nada más interesante. En serio, con la real no debería estar como en este momento, sino que es como más tardío porque es del canal del... Ah, pero fue cesárea. Espérame. Y la sífil... Bueno, y hay que tratarlo con la sífil. Y la sífil. Como se partía de la penicilina. Y por la condilomatosis también... También puede ser herpes. Igual fue cesárea, así que se saltó todo el paso por el canal de parte. Menos mal. Menos mal. ¿Qué es lo que te va a recubrir sí o sí? Sífilis. Sífilis. Sí. Penicilina. Penicilina. Sí. Ya. Entonces agregarían al tratamiento ambigianta penicilina. Penicilina. Sí. Ya. ¿Y qué hacemos con el herpes? ¿Lo cubrimos o no lo cubrimos? ¿Cómo? El herpes. ¿Lo cubrimos o no lo cubrimos? Yo sí lo cubriría si es que no tenemos peles. Sí. Y tiene hepatitis. También. Tiene una GGT alta. Ah, la G-T también ahí está. Sí, la G-T está. No la corrí para abajo. Y trombocitopeña. Tiene como... Ah, ok. Aceptémoslo. Le dejamos con anti-penta-peniaciclovir. Sí. ¿Cierto? Ya. Momento. ¿Y el parvovirus no se le tomó a la mamá? El parvo... No, no se lo tomará. Ya, ok. Doctor, aquí tengo una duda de como... de ser consecuente si estoy tratando una huevoa por sospecha de herpes. ¿Sí o sí tengo que tratar la otra o depende de cómo vaya la otra? ¿Qué crees tú? O sea, yo estaba pensando que si trato a una debería tratar a la otra. Aquí hay que tratar a las dos huevoa. No, claro. Además, las dos están trombocitopénicas, las dos hicieron una estere muy parecida. Si le vamos a dejar la terapia para herpes, ¿qué tienen que tomar? ¿PCR las cutáneas? También se puede gustar. En sangre. En sangre y en LCR. De todas maneras, ¿cierto? Sí. Pero en este caso que no le podemos hacer PL nos quedamos con la de sangre nomás, doctora. No. Siempre tienen que tomar para herpes. La otra vez les dije, ¿no? Sí. Pero, ¿y si las plaquetas están en 14.000? No, no. ¿Se transfunde y se hace la pele? Claro, uno transfunde y se hace la pele. Chicos, cuando uno piensa en herpes, tienen que tomar con una tórula de las mismas de los medios de cultivo, las mismas con las que toman los dos. Tienen que pasarla por la conjuntiva, por la misma tórula, por la nariz, por la boca y por el popín, por el recto. Y ahí la ponen en el cultivo. Y la mandan a estudio de PCR para herpes. ¿Se entiende? Tienen que hacer un estudio de mucosa ocular, naso bucal y anal. Para poder suspender a la seclovir tienen que tener todo incluyendo este negativo. Puedes tener el, no lo, puedes no tenerlo en sangre, tener viremia negativa, tener el que se falen negativo, pero que esté en las otras partes. Entonces hay que buscarlo por todos lados. Por ahí leí también que igual sí o sí hay que esperar cinco días antes de suspenderlo. No sé si eso aplica o no. Tienen que esperar estos cultivos, nomás si están o sea, estas PCR, si están todas negativas, puedes suspender. Y eventualmente si tienen la duda, tienen que repetir una PL y volver a tomar una muestra. Ya, ya. Entonces, quedo con ampigenta, aciclovir, penicilina. Ya. Ya. Y le vamos a tomar a la guaguita un RPR, ¿cierto? Para poder compararlo con su mamá. Sí. Y vamos a mandar el VDRL líquido cefalraquí. Cuando le hagamos la PL. Si estamos pensando en sífilis, ¿quién más hay que tomarle a la guagua? ¿La radiografía? ¿De huesos? Ya. La de huesos. ¿De huesos? ¿De huesos? ¿De huesos? ¿De huesos? Los huesos largos, ¿cierto? Sí. Ahora sí, avanza, vale. Ya, ahí sí. Ahí está el RPR de las guaguitas. Gemelo 1, 1 en 256, gemelo 2, 1 en 128. Las PL estaban pendientes de tomar la muestra mientras se hicieron la fusión de plaquetas, tratando de que mejorara eso un poquitito antes de hacerlo, porque además el gemelo 1 evolucionó bien grave. Y se les hizo chelvial de citomégalo que hasta el 16 de noviembre estos huevos habían nacido el 12. El del gemelo 1 estaba pendiente y el del gemelo 2 estaba negativo. ¿Ya? Y además le habían hecho los hemocultivos, o sea, el hemocultivo y el cultivo del líquido acítico que estaba negativo. Y todavía estábamos pendientes aquí con el resultado del líquido cefalorraquí. ¿Y el RPR materno al final cómo salió? 1 en 64. No, o sea, aquí tienen una sífilis congénita, pero... Hecha y derecha. Ya. Esto un poco como de lo que me acuerdo que fue pasando en ese momento porque no está tan descrito en las epicrisis. El gemelo 1 que fue el que evolucionó más grave empezó a presentar algunas lesiones chiquititas en la piel con el paso de los días. como al tercer día, cuarto día se empezaron a ser más evidentes que eran como unas lesiones bien sutiles así como un poco más eritematosas pero que no tenían no tenían como secreción ni nada y estaba un poco con un poco de rinorrea pero fue bien sutil. ¿Rinorrea como prulenta cómo decís, Filipe? No, decían que estaba con más secreción nasal cuando lo tenían que aspirar porque había evolucionado grave entonces estaba en ventilación mecánica. Perdón, ¿la lesión era en vesicularia o no? No, en ese momento eran como manchitas así como máculas eritematosas nomás. Ya. Vamos a ver acá. Aquí esta es la evolución del 16. Entonces incluso el gemelo 1 evolucionó tan grave que tuvieron que iniciarle drogas vasoactivas, había estado un poco oliguanúdico y además sospecharon que pudiese estar con una enterocolitis en evolución. Y acá está el tratamiento antibiótico con el que quedaron finalmente. ¿Por qué le dejaron clopsa, piptazo? ¿Clopsa y piptazo por qué? Ah, ¿por la sospecha de enterocolitis? Sí. Y hicieron una falla renal que no le dejaron en cocina, pregunto, no sé. Sí, el gemelo 1 estaba con, te voy a decir las pruebas renales, la crea le subió hasta 1.35 y el boom hasta 29. Ah, falla renal. Eso fue como a los tres días de día. ¿Puedo compartir la pantalla, Joan? Sí, espéreme. Porque la cifra igual puede dar lesiones cutáneas como maculopapulares o pensá que más que eran como más maculares y amatosas. No sé si papulares, no estoy... Papulares no, es como maculares. Más maculares es lo que yo tenía entendido. No sé si tenían lesiones... No sé si eran pápula. Es eso. Como típico de sífilis. En la rinorrea. Las lesiones de la sífilis. No, no eran tan tan evidentes como esta, eran más sutiles. Ya, pero ahí hay la típica secreción nasal de la guagua. Les pasa esto en la piel como que se despillejan y se les manchan. ¿Se fijan en eso, no? Es como secuela. ¿Qué es eso? A este chiquitito, al gemelito, se le empezaron a descamar las manitos y los pies como a la semana de vida, más o menos. Ahí está. Sí, es como ir a pico. Era como la versión prematura de esa guagua. Tenía una guata gigante. periódica. 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 Ya. ¿Y esas pápulas finalmente? Al final, después con el paso de los días, como que alcanzaron a salir esas máculas y después se fueron desapareciendo a poquitito. Bueno, finalmente le lograron tomar pele a estas dos guaguas. Un poco tardío, pero se las tomaron. la del gemelo uno salió hemorrágica la punción, así que la muestra no sirvió en el fondo para poder analizarla. Pero la de la hermanita, que sí fue una punción que se pudo analizar, lo mandaron al ISP y terminó con un resultado que estaba positivo uno en ocho. Ya. O sea, se tuvo que tratar como sífilis. Pero el tratamiento de sífilis y neurocifilis en el fondo no es el mismo, o sea, dura el mismo tiempo, lo que tiene, la importancia es que después a los seis meses le tienes que hacer un control de punción lumbar para ver si requiere tratamiento nuevamente, ¿no? No me acuerdo cuánto dicen las normas. Sí, la norma dice que se le hace punción lumbar de nuevo a los seis meses. No, no me acuerdo cuántos días, déjame ver lo que sale en el... Creo que son diez días. ¿Diez días se supone? La edad es que son catorce. Catorce. No, sí, me acuerdo de la UAD después, pero eso de la que está en catorce días. Pero el hecho de que tenga neurocifilis no cambia la duración del tratamiento, no va a ser para seguimiento y ver si requiere tratamiento nuevamente a los seis meses si vuelve a salir con BDRL el líquido cefalorraquídeo. Es lo que me acuerdo. En el caso tenía la duda que estaba con Penny, Cloxa, Viptazo y ya no estaba con aciclovir que habían salido negativos o no le dejaron. No le dejaron aciclovir. ¿No le dejaron? No. No. No, porque tuve que ponerlo un poco menos evidente este caso para que no cacharan al tiropo. Pero ahí ya sabían que tenía la mamá el RPR bien alto, entonces se manejó pero igual era como quizá para dejar el primer día con todos los resultados al principio. Sí, por lo menos que está descrito acá no le dejaron y de mi resumen de ese entonces que había hecho tampoco tampoco está en ninguna parte que le hayan tomado o sea que le hayan tomado como decisión dejarle ciclovir al inicio. Lo que se tienen que acordar es que cuando uno trata la sífilis a los siete días tienes que cambiar el intervalo. Claro, cada ocho. Eso, se nos olvida siempre pero hay que acordar. Estas guaguas tienen que seguirse por tiempo largo. Bueno, hay estas guaguas y lo otro la notificación que eso también es algo que no se puede olvidar. Ya, estas guaguas no se las murieron. No, no se murieron. De hecho, bueno, igual no tienen un final tan feliz porque estas guaguas como por caso social se tuvieron que devolver al padre Hurtado la gemela 2 que era la que estaba mejor estaba como en condiciones de alta se fue con 2 kilos 100 y el hermano se fue con 1 kilo 950 con requerimiento todavía de cánula de alto flujo estaba con un litro y medio al momento del traslado pero la mamá apenas nacieron las guaguas se desapareció pidió el alta antes de tiempo volvió con el padre de las criaturas a su consumo de pasta base así que la abuela se hizo cargo de los otros dos nietos así que se hizo cargo al final de los cuatro hermanitos bueno, al menos tenía una abuela bueno, igual tuvo suerte porque otros casos así de graves de sífilis congénitas nacen y se mueren aunque no hay nada que hacer es bien grave bien uno que no se murió eran dos que no se murieron super vale por favor gracias la última semana no la última semana es 18 sí, es feriado nos saltamos una semana por favor, doctora no hagamos paso la nati está llena de presentaciones le toca una tras otra no, y las condiciones no van a ser las mismas ah, claro no es siempre caso si no yo los presento yo tengo uno en el bolsillo siempre ¿ya? ya gracias que estén bien gracias chao 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 que estén bien chao